Título cuarto, contratos en particular, compraventa, en el capítulo 1, 1123, definición, hay compraventa si una de las partes se obliga a transferir la propiedad de una cosa y la otra a pagar un precio en dinero, dice se obliga, no dice transfiere la propiedad de la cosa, una de las partes se obliga a transferir la propiedad de la cosa y la otra a pagar un precio en dinero, 1124, aplicación supletoria a otros contratos, las normas de este capítulo se aplican supletoriamente a los contratos por los cuales una parte se obliga a, a, transferir a la otra derechos reales de condominio, propiedad horizontal, superficie, usufructo, abuso o a constituir derechos reales de dominio, no, de condominio, superficie, usufructo, abuso, habitación, conjuntos y mobiliarios, servidumbre y dicha parte se obliga a pagar un precio en dinero, b, cuando una parte se obliga a transferir la titularidad de títulos valores por un precio en dinero, me interesa el 1128 que dice obligación de vender, nadie está obligado a vender, excepto que se encuentre sometido a la necesidad jurídica de hacerlo, después viene la cosa vendida, cosa vendida 1129, pueden venderse todas las cosas que pueden ser objeto de los contratos, 1130, cosa cierta que ha dejado de existir, si la venta es de cosa cierta que ha dejado de existir al tiempo de perfeccionarse el contrato, el contrato no produce efecto alguno, si ha dejado de existir parcialmente, el comprador puede demandar la parte existente con reducción del precio, puede pactarse que el comprador asume el riesgo de que la cosa cierta haya perecido o está dañada al celebrarse el contrato, el vendedor no puede exigir el cumplimiento del contrato si al celebrarlo sabía que la cosa había perecido o estaba dañada. 1131, cosa futura, si se vende una cosa futura, se entiende sujeto a la condición suspensiva de que la cosa llegue a existir, el vendedor debe realizar las tareas y esfuerzos que resulten del contrato o de las circunstancias para que ésta llegue a existir, ésta, la cosa, llegue a existir en las condiciones y tiempos convenidos, el comprador puede asumir por cláusula expresa el riesgo de que la cosa no llegue a existir sin culpa del vendedor, que sería un contrato aleatorio. 1132, cosa ajena. La venta de la cosa ajena, la cosa total o parcialmente ajena, es válida en los términos del 1008. El vendedor se obliga a transmitir o hacer transmitir su dominio al comprador. Precio, 1133, determinación del precio. El precio es determinado cuando las partes lo fijan en una suma que el comprador debe pagar. O bien, cuando se deja su indicación al arbitrio de un tercero designado. O bien, cuando sea determinado con referencia a otra cosa cierta. En cualquier otro caso, se entiende que hay precio válido si las partes previeron el procedimiento para determinarlo. O sea, sería determinable. El precio puede ser determinado, de esas tres primeras formas, o determinable, cuando previeron un procedimiento para determinarlo. 1134, precio determinado por un tercero. El precio puede ser determinado por un tercero designado en el contrato o después de su celebración. Si las partes no llegan a un acuerdo sobre su designación o sustitución, o si el tercero no quiere o no puede realizar esa determinación, el precio lo va a fijar el juez por el procedimiento más breve que prevea la ley local. 1135, precio no convenido por unidad de medida de superficie. Tenemos dos opciones. O el precio no convenido y está por unidad de medida de superficie. O bien, el 1136, que es el precio convenido y hay una unidad de medida de superficie. Entonces, 1135. Si el objeto principal de la venta es una fracción de tierra, aunque esté edificada, y no se ha convenido el precio por unidad de medida de superficie, se combina entonces un precio general, no por unidad de medida. Y después resulta que la superficie de terreno tiene una diferencia mayor del 5% con lo acordado, ya sea el vendedor como el comprador, tienen derecho a pedir el ajuste de la diferencia. El comprador que por aplicación de esta regla debe pagar un mayor precio puede resolver la compra. Esto es criticado por Vítolo, que dice que en ese caso tendría que ser que tanto el comprador como el vendedor tendrían que poder resolver la compra, cuando resultó que el inmueble era mayor en un 5%. 1136, precio convenido por unidad de medida de superficie. En este caso, el precio es convenido por unidad de medida de superficie. Se dice, bueno, te vendo un terreno y te lo vendo a 100 dólares el metro. No se dice cuánto es la totalidad de la superficie que hay. Ni se dice cuál es el precio total, sino que el precio total es el que resulta en función de la superficie real del inmueble. Si lo vendido es una extensión determinada, por ejemplo, se dice, te vendo 400 metros cuadrados a un valor de 100 dólares el metro. Si lo vendido es una extensión determinada y la superficie total excede en más de un 5% a la expresada en el contrato, el comprador tiene derecho a resolver. O sea, en ambos casos le permite resolver al comprador y no le permite resolver al vendedor. Sección cuarta, obligaciones del vendedor. 1137, obligación de transferir. El vendedor debe transferir al comprador la propiedad de la cosa vendida. También debe poner a disposición del comprador los instrumentos requeridos por los usos o las particularidades de la venta. Y debe prestar toda cooperación para que se produzca la transferencia. 1138, gastos de entrega. Excepto pacto en contrario, están a cargo del vendedor los gastos de la entrega de la cosa vendida, lo que se origina en la obtención de los instrumentos eficaces. En la compra-venta de inmuebles también están a cargo del vendedor los estudios de título, sus antecedentes, la mensura y también los tributos que graben la venta. 1139, tiempo de entrega del inmueble. El vendedor debe entregar el inmueble inmediatamente de la escrituración, excepto que haya inconvenido otra cosa. 1140, entrega la cosa. La cosa se debe entregar con sus accesorios, libre de toda relación de poder y de oposición de terceros. Libre de toda relación de poder y de oposición de terceros. Después, obligaciones del vendedor. Enumeración 1141. Son obligaciones del comprador. Perdón, obligaciones del comprador. A. Pagar el precio en el lugar y tiempo convenido. Si no se dice nada, se entiende que la venta es el contado. B. Recibir la cosa y los documentos vinculados con el contrato. Esta obligación de recibir consiste en realizar todos los actos que razonablemente cabe esperar del comprador, para que el vendedor pueda efectuar la entrega y hacerse cargo de la cosa. C. Pagar los gastos de recibo. Incluidos los del testimonio de la escritura pública y los demás posteriores de la venta. Sección sexta, compra-venta de cosas muebles. 1142. Las disposiciones de esta sección no excluyen la aplicación de las demás normas del capítulo en cuanto sean compatibles. Entonces arranca con párrafo 1, precio. 1143. Silencio sobre el precio. Cuando el contrato ha sido válidamente celebrado, pero el precio no se ha señalado, ni expresa ni tácitamente, ni se ha estipulado un medio para determinarlo, se considera, salvo indicación en contrario, que las partes han hecho referencia al precio generalmente cobrado en el momento de la celebración del contrato para ese tipo de mercaderías, vendidas en circunstancias semejantes, en el tráfico mercantil de que se trate. 1144. Precio fijado por peso, número o medida. Si el precio se fija en relación con el peso, número o medida, es debido al precio proporcional al número, peso o medida real de las cosas vendidas. Si el precio se determina en función al peso de las cosas, en caso de duda, se lo calcula por el peso neto. Párrafo 2. Entrega de documentación. 1145. Entrega de factura. El vendedor debe entregar al comprador una factura que describa la cosa vendida, su precio, la parte de este que ha sido pagada y los demás términos de la venta. Si la factura no indica plazo para el pago del precio, se presume que la venta es de contado. La factura no observada dentro de los 10 días de recibida se presume aceptada en todo su contenido, excepto a disposición legal. Si es de uso no emitir factura, el vendedor le debe entregar un documento que acredite la venta. 1146. Obligación de entrega de documentos. Si el vendedor está obligado a entregar documentos relacionados con las cosas vendidas, debe hacerlo en el momento, lugar y forma fijado por el contrato. En caso de entrega anticipada de documentos, el vendedor puede, hasta el momento fijado para la entrega, subsanar cualquier falla de conformidad de ellos si el ejercicio de este derecho no ocasiona inconvenientes ni gastos excesivos. Entrega de la cosa, párrafo o parágrafo 3. Ahora vamos a leer el parágrafo 3, entrega de la cosa, parágrafo 4, recepción de la cosa y pago del precio. Después la sección 7, que se llama tipo miscelánea, algunas cláusulas que pueden ser agregadas al contrato de compraventa. Y sección 8, boleto de compraventa. Con eso terminaríamos el contrato de compraventa. Entonces, parágrafo 3, entrega de la cosa, 1.147. Plazo para la entrega de la cosa. La entrega debe hacerse dentro de las 24 horas de celebrado el contrato, excepto que la convención o los usos resulte otro plazo. 1.148, lugar de entrega de la cosa, es el lugar que se combino o el que determinen los usos y particularidades de la venta. En su defecto, la entrega debe hacerse en el lugar en que la cosa cierta se encontraba al celebrarse el contrato. 1.149, puesta a disposición de las cosas vendidas, en dos o de mercaderías en tránsito. Las partes pueden pactar que la puesta a disposición de la mercadería vendida en lugar cierto y en forma incondicional tenga los efectos de la entrega, sin perjuicio de los derechos del comprador de revisarla y expresar su no conformidad entre los 10 días de retirada. También pueden pactar que la entrega de la mercadería en tránsito tenga lugar por el simple consentimiento de las partes materializado en la sesión o el endoso de los documentos de transporte desde la fecha de su sesión o endoso. Dice Vítolo, el artículo 1.149 introduce distintos supuestos ante los cuales las partes pueden considerar cumplida la obligación de entregar por el vendedor. La norma adopta un temperamento compatible con el tráfico mercantil, la utilización de documentos negociables y la importancia de la transmisión de los riesgos sobre la cosa cuando la cosa debe ser transportada. Como es sabido, cuando la mercadería se encuentra en tránsito, las partes no tienen bajo su órbita el pleno control físico de esas mercaderías. Por esta causa, la norma recurre a dos supuestos de lo que la doctrina ha considerado como tradición simbólica, así que esto sería la tradición simbólica en dozo de mercaderías en tránsito que permite asimilar la entrega de mercaderías y operar la transmisión de riesgos con respecto a las mismas. Serían entonces dos supuestos. Uno es la puesta a disposición en lugar determinado. Dice que las partes pueden pactar que consideran efectuar la entrega cuando el vendedor pone a disposición del comprador en un lugar determinado la cosa vendida para ser retirada. Es habitual en el comercio que esos lugares sean espacios destinados al almacenaje de mercaderías provenientes del transporte, plazoletas de transferencia de logística, el establecimiento del transportista o bien algún punto de destino del medio de transporte elegido. A fin de preservar los derechos del comprador, este comprador tendrá la facultad de revisar la mercadería y expresar su no conformidad dentro de los diez días de retirada. Y el punto dos, la otra posibilidad sería el endoso o sesión del documento de transporte. La entrega del documento de transporte implicará la tradición de los efectos. Obviamente, siempre tendrá que respetarse el modo en el cual esos documentos han sido emitidos. Para los documentos al portador, la transmisión opera por la simple entrega. Si son transmitidos a la orden, será por medio del endoso o bien respetando la modalidad dispuesta para el caso de los títulos expedidos como nominativos. Después viene el artículo 1150. Entrega anticipada de cosas no adecuadas al contrato. En caso de entrega anticipada de cosas no adecuadas al contrato, sea en calidad o cantidad, el vendedor puede, hasta la fecha fijada, a entregar la parte o cantidad que le falte de las cosas, o b entregar otras cosas en sustitución de las dadas, o subsionar cualquier falta de adecuación de las cosas entregadas a lo convenido, siempre que el ejercicio de ese derecho no ocasiona al comprador inconvenientes ni gastos excesivos. No obstante, el comprador conserva el derecho de exigir la indemnización de los daños. Después tenemos 1151, riesgos de daños o pérdidas de las cosas. Recordemos el principio res peritomine, que las cosas se perimen para su dueño. Bueno, y sin embargo acá dice, riesgos de daños o pérdidas de las cosas. Están a cargo del vendedor, del vendedor, que es el peritomine, el vendedor, están a cargo del vendedor, los riesgos de daños o pérdidas de las cosas y los gastos incurridos, hasta poner esas cosas a disposición del comprador en los términos del 1149. El 1149, recordemos, era la puesta a disposición de las cosas vendidas, ya sea en un lugar determinado o por el endoso o sesión del documento de transporte. Están a cargo del vendedor los riesgos de daños o pérdidas de las cosas y los gastos incurridos hasta ponerla a disposición del comprador en los términos de 1149. O en su caso, ponerlos a disposición del transportista u otro tercero, cosa pesada o medida, y en las demás condiciones pactadas o que resulten de los usos aplicables o de las particularidades de la venta. 1152, tiempo de pago. El pago se hace contra la entrega de la cosa, salvo pacto en contrario. El comprador no está obligado a pagar el precio mientras no tenga la posibilidad de examinar las cosas, a menos que las posibilidades de entrega o de pacto pactada o de pago pactadas por las partes sean incompatibles con esa posibilidad. Compraventa sobre muestras. 1153. Si la compraventa se hace sobre muestras, el comprador no puede rehusar la recepción si la cosa es de igual calidad que la muestra. Dice Vítolo, en caso de surgir diferencias entre las partes sobre las cualidades de las cosas entregadas y su disimilitud con las muestras tenidas en mira al momento de contratar, el Código Civil y Comercial resuelve la cuestión en los artículos 1156 y 1157. Este último contempla el caso en que las partes no han previsto el modo de determinar si las cosas se adecuan al contrato, resolviendo que tal situación deberá dilucidarse por medio de peritos arbitradores que serán carísimos, que serán designados por acuerdo de partes. O bien, si las mismas no consiguen ponerse de acuerdo en cuanto a su designación, habrá que determinar si había disimilitud o no mediante el juez en un plazo máximo de 30 días desde que se produjo la entrega de la cosa. Así que ahí tenemos un plazo de caducidad de 30 días para decir, no, esta cosa no es conforme a la muestra y entonces ir al juez a hacer una acción judicial para que digan que no es conforme a la muestra. 1.154 Compraventa de cosas que no están a la vista. En caso de cosas que no están a la vista y tienen que ser remitidas por el vendedor al comprador, la cosa debe adecuarse al contrato al momento de su entrega al comprador o al momento de entrega al transportista o al tercero designado para recibirlas. Según Bítolo, dice, esta regulación obedeció a que antes era precisamente en el ámbito del comercio donde las mercaderías eran adquiridas y remitidas de una región a otra. Muchas veces sin que el comprador tuviera la posibilidad de acceder a una muestra del bien sobre el que estaba contratada. Según Zabala Rodríguez, se podía asimilar a supuestos de ventas entre ausentes. Pero, según Bítolo, esta modalidad aparece fuertemente condicionada debido al avance que se ha producido en las comunicaciones, la facilidad para acceder a detalles, ilustraciones, bondades y características técnicas de los objetos que circulan en el mercado. No será tan sencillo al comprador decir que tiene un absoluto desconocimiento de la cosa hasta el momento que se produzca la entrega debido al masivo acceso a la información y a los accesos tecnológicos mencionados. Bien, cosas que se entregan en fardos o bajo cubierta. Este artículo es muy interesante. También habla de un plazo de caducidad. Recordemos en el que en las compraventas con muestras el plazo de caducidad es de 30 días corridos. Y ahora también habla en el cosas que entregan fardos o bajo cubierta. Aquí habla de 10 días. Y vamos a ver que esto también tiene relación con otra norma que está en el 970 que da 3 días nada más. Y bueno, veamos este. Cosas que se entregan en fardos bajo cubierta. Si las cosas muebles se entregan en fardos bajo cubierta que impiden su examen o reconocimiento, el comprador puede reclamar en los 10 días inmediatos a la entrega cualquier falta en la cantidad o inadecuación de las cosas al contrato. El vendedor puede exigir que en el acto de entrega se haga el reconocimiento íntegro de la cantidad y de la adecuación de las cosas entregadas al contrato y en ese caso no hay lugar a reclamos luego de recibidas. Bueno, acá se critica la utilización de los términos fardo y bajo cubierta dice cuando en su lugar se podría haber utilizado expresiones más modernas como cajas, envases, sacos, embalajes o packaging. Pero según Vítolo igual está claro a qué se refiere. Es un caso donde lo entregado está cubierto y no puede verse sino hasta después. bien, se otorga al comprador un plazo mayor que lo que establecía antes el Código Civil de Vélez, se otorga al comprador un plazo mayor que es de 10 días a contar desde la entrega de la cosa para examinar lo recibido y plantear su reclamo. Esto es discordante con el 748 que dice que habla de obligación de entregar cosas en general, no en compraventa. Y dice cuando se entrega una cosa mueble bajo cubierta y sin inspeccionar al tiempo de la tradición el acreedor tiene un plazo de caducidad de 3 días desde la recepción para reclamar por defectos de cantidad de calidad o avisos aparentes. ¿Cómo se soluciona la discordancia entre los 3 y los 10 días? Según Vítolo cuando se trata de contrato de compraventa o un contrato inominado pero que puede ser homologado analógicamente a la compraventa se aplica a 1.155 y por lo tanto todos los 10 días. En todos los otros demás casos de obligación de entrega de cosas se aplica bajo cubierta cosas bajo cubierta se aplica el 7.48. Supuestos de inexistencia de plazo Del texto se puede concluir que no existirá derecho a contar con el plazo de los 10 días cuando el comprador ha podido examinar la mercadería en el momento de la entrega o bien el comprador examinó la mercadería ha podido examinar y no lo hizo o examinó la mercadería porque así se lo exigió el vendedor o bien el comprador se negó a examinar las cosas yo estaba pensando si viene el vendedor y me lo entrega a las 12 de la noche y pretende que analicemos las cosas y descubramos los fardos y cubiertas creo que eso sería un abuso del derecho y uno tendría que decir no, bueno lo dejo para después porque son las 12 de la noche y me voy a dormir o sea también depende del tiempo en que sea entregada las cosas que el vendedor pueda exigir que en el acto de entrega se haga el reconocimiento e intero de la cantidad rechazo las cosas entregadas discórdense entre las partes sigamos después 1156 adecuación de las cosas muebles a lo convenido se considera que las cosas muebles son adecuadas al contrato si a son aptas para los fines a que ordinariamente se destinan cosas del mismo tipo b son aptas para cualquier fin especial que expresa tácitamente se haya hecho saber al vendedor al momento de celebrar el contrato c están envasadas o embaladas de la manera habitual para esas mercaderías o si no la hay de una adecuada para conservarlas y protegerlas o d esas cosas responden a lo previsto en el 1153 el 1153 era el que decía compraventa sobre muestras entonces responden a la compraventa sobre muestras entonces en esos casos se consideran que las cosas muebles son adecuadas a lo convenido artículo 1156 adecuación de las cosas muebles a lo convenido en esta parte dice Vítolo afirma Vítolo que es una parte que es novedosa y que en 1156 recurre a la expresión adecuadas del contrato y juntamente con ella proporciona un sistema de presunciones para comprobar si el vendedor cumplió la obligación sin discordancias con lo estipulado dice Vítolo que este texto constituye una fiel reproducción del artículo 35.2 de la convención de Naciones Unidas sobre compraventa internacional de mercaderías convención de Viena de 1980 son cuatro incisos que permiten arribar a una presunción juris tantum por lo cual admiten prueba en contrario de este modo la cosa es adecuada el contrato si dos puntos uno es apta para los fines a que ordinariamente se destinen las cosas del mismo tipo es cuando una persona adquiere una cosa porque le resulta útil para determinado fin pero una vez entregada la cosa se verifica que la cosa cumple con esa utilidad entonces es razonable presumir que la cosa adquirida se adecua a lo previsto dos es apta para cualquier fin especial pero que haya sido expresa o tácitamente hecho saber al vendedor cuando se celebró el contrato así bajo este precepto puede darse el caso en que una cosa no sea apta para lo que ordinariamente se la destina pero resulta adecuada a los fines especiales que el comprador ha requerido tercer caso está envasada o embalada de manera habitual para esas mercaderías o bien si no hay una manera habitual está envasada o embalada de una forma adecuada para conservarla y protegerla a efectos de mensura de este concepto también debe considerarse el transporte manipuleo y demás constingencias que las partes pudieron prever al momento de contratar entonces por eso dice Vito lo que es fundamental a los efectos de esta presunción que el embalaje resulta adecuado y razonable apto para proteger y conservar la cosa adquirida cuarta posibilidad responde a lo previsto en el artículo 1153 que es el caso de las ventas por muestra 1160 compraventa sujeta a condición suspensiva la compraventa está sujeta a condición suspensiva de la aceptación de la cosa por el comprador sí a el comprador se reserva la facultad de probar la cosa b la compraventa se conviene o bien la compraventa es de acuerdo con los usos a satisfacción del comprador el plazo para aceptar es de 10 días entonces en todo ese tiempo es una condición suspensiva el plazo para aceptar es de 10 días excepto que otro plazo se haya pactado o emane de los usos la cosa se considera aceptada y el contrato se juzga concluido cuando el comprador paga el precio sin reserva o deja transcurrir el plazo sin pronunciarse entonces dice Vítolo que habría tipos de contrato uno a ensayo o prueba que sería esto con condición suspensiva otro es a satisfacción del comprador también con condición suspensiva y otro sería la venta ad gustum que es un poco más todavía que el de ensayo o prueba porque al ensayar o probar la facultad de que lo dejes sin efecto si no te gusta no está implícita si bien constituyen figuras afines consideramos que en la especie en estudio el comprador no gozará de absoluta discrecionalidad como ocurre en la venta ad gustum su facultad encuentra su límite en la razonabilidad de modo tal que si la cosa aprobar estamos hablando del aprobar del 1160 contiene los requisitos y la calidad propia de este tipo de cosas resultará reñido con la buena fe si el comprador decide rehusarla después habla del 1161 cláusula de difusión general en los usos internacionales las cláusulas que tengan difusión en los usos internacionales se presumen utilizadas con el significado que les adjudiquen tales usos aunque la venta no sea internacional siempre que de las circunstancias no resulte lo contrario aquí dice vítolo que se refiere a determinadas cláusulas que están en los llamados incoterms términos de comercio internacional elaborados por la cámara de comercio internacional cci que son de la mayor utilización en las ventas sección séptima algunas cláusulas que pueden ser agregadas al contrato de compraventa 1163 pacto de retroventa pacto de retroventa es aquel por el cual el vendedor se reserva el derecho de recuperar la cosa vendida y entregar al comprador y entregada al comprador ello contra la restitución del precio en su caso con exceso o disminución que se haya convenido el contrato sujeto a este pacto se rige por las reglas de la compraventa sometida a condición resolutoria recordemos que había una compraventa que quedaba como de condición suspensiva que es aquella que es la satisfacción del comprador o con la facultad de probar la cosa en cambio con el pacto de retroventa esta compraventa queda como compraventa sometida a condición resolutoria Vítolo define que es el pacto de retroventa y dice la reserva del derecho que efectúa el vendedor para readquirir las cosas que vendió o la reserva de derecho que efectúa el comprador para desprenderse de las cosas que previamente adquirió en nuestro ordenamiento se denominan respectivamente retroventa y reventa están en una parte que se llama cláusulas que pueden ser agregadas al contrato de compraventa antes también estaban en una cápita de la misma manera entonces no operan como pactos independientes sino como accesorios de compraventa la esencia de los mismos retroventa y reventa fue mantenida por el nuevo código pero a diferencia del predecesor incorporó dos modificaciones una es que se puede hacer pacto de retroventa con bienes muebles el nuevo ordenamiento acepta su aplicación en la compraventa de bienes muebles cuando anteriormente con el código de Vélez se encontraba expresamente prohibido por el artículo 1380 y otra cosa es que han modificado los plazos de vigencia y han quedado los plazos como ya veremos que ha quedado en un artículo posterior 1167 que lo han ampliado los plazos cabe recordar que desde el derecho romano este pacto de retroventa fue utilizado para garantizar créditos y se vio íntimamente vinculado con los negocios de garantía luego fue suplantado por la hipoteca explica Alterini que aún hoy en día mediante esta cláusula se verifica leccionar abusivo de parte de algunos individuos usureros quienes aprovechando la necesidad del deudor otorgan contratos de mutuo con altos intereses e imponen al mutuario que transfiera valiosos bienes y que lo hacen en garantía de repago dicha transferencia se efectúa mediante un contrato de venta con pacto de retroventa esta modalidad le obliga al deudor a reunir el dinero en tiempo oportuno para poder recuperar la cosa transmitida y si ello no ocurre deberá resignar el bien afectado consolidando el dominio pleno en cabeza del mutuante comprador a partir de ese momento el comprador tendrá el dominio del bien sin condición alguna como una venta pura y simple así dice salvad la falle vítola durante la vigencia del pacto el comprador pasará a ser titular de un dominio revocable sujeto a la condición resolutoria que deriva de la sola voluntad del vendedor de recuperar las cosas enajenadas quiénes son las personas que están legitimadas acá el sujeto activo para ejercer el derecho de rescate es por excelencia el vendedor este derecho puede transmitirse herederos y sesionarios mientras que los acreedores del vendedor pueden ejercerlo también por vía subrogatoria ahora contra quién procede procede contra el comprador sus herederos y terceros adquirentes de la cosa con los límites previstos en el 166 el pacto de reventa es al revés pacto de reventa aquel por el cual el comprador se reventa ahora vemos el 1164 pacto de reventa es aquel por el cual el comprador se reserva el derecho de devolver la cosa comprada ejercido este derecho el vendedor debe restituir el precio con el exceso o disminución convenidos y se aplican las reglas de la compra venta bajo condición resolutoria también dice Vítolo que es muy escaso el supuesto en que pueda ocurrir este pacto de reventa porque la verdad dice Vítolo no tiene ningún sentido que así ocurra bueno después en 1165 habla del pacto de preferencia pacto de preferencia aquel por el cual el vendedor tiene derecho a recuperar la cosa con relación a cualquier otro adquirente si el comprador decide enajenarla el derecho que otorga es personal y no puede cederse ni pasa a los herederos el comprador debe comunicar oportunamente al vendedor su decisión de enajenar la cosa y todas las particularidades de la operación proyectada o en su caso un lugar y tiempo en que debe celebrarse la subasta excepto que otro plazo resulte de la convención los usos y las circunstancias del caso el vendedor debe ejercer su derecho de preferencia dentro de los 10 días de recibir esa comunicación y se aplican las reglas de la compraventa bajo condición resolutoria esto está conectado con el 997 del código civil comercial que habla del pacto de preferencia bueno todas estas normas y casos a todas estas normas se le aplican los plazos de 1167 que dice los pactos regulados en los artículos precedentes pueden ser convenidos por un plazo que no tiene que exceder los 5 años si se trata de cosas inmuebles y no tiene que exceder los 2 años si se trata de cosas muebles contados desde la celebración del contrato si las partes convienen un plazo mayor se va a ver reducido ese plazo automáticamente por norma imperativa al máximo legal de 5 o 2 años el plazo establecido por la ley es perentorio e improrrogable efecto de la compraventa sujeta a condición resolutoria la compraventa sujeta a condición resolutoria que eran todos estos casos produce los defectos propios del contrato pero la tradición o la inscripción registral solo transmite un tipo de dominio que se llama dominio revocable permuta artículo 1172 definición hay permutas y las partes se obligan recíprocamente a transferirse el dominio de cosas que no son dinero artículo 1173 gastos excepto pacto en contrario los gastos previstos en el artículo 1138 y todos los demás gastos que originen la permuta son soportados por los contratantes por partes iguales artículo 1174 evicción el permutante que es vencido en la propiedad de la cosa que le fue transmitida puede pedir la restitución de la que dio a cambio o su valor al tiempo de la evicción y los daños puede optar por hacer efectiva la responsabilidad por saneamiento prevista en este código artículo 1175 norma supletoria en todo lo no previsto por el presente capítulo se aplican supletoriamente las normas de la compraventa capítulo 3 suministro artículo 1176 definición suministro es el contrato por el cual el suministrante se obliga a entregar bienes incluso servicios sin relación de dependencia en forma periódica o continuada y el suministrado a pagar un precio por cada entrega o grupo de ellas artículo 1177 plazo máximo el contrato de suministro puede ser convenido por un plazo máximo de 20 años si se trata de frutos o productos del suelo o de su suelo con proceso de elaboración o sin él y de 10 años en los demás casos el plazo máximo se computa a partir de la primera entrega ordinaria artículo 1178 cantidades si no se conviene la entidad de las prestaciones a ser cumplidas por el suministrante durante periodos determinados el contrato se entiende celebrado según las necesidades normales del suministrado al tiempo de su celebración si sólo se convinieron cantidades máximas y mínimas el suministrado tiene el derecho de determinar la cantidad en cada oportunidad que corresponda dentro de esos límites igual derecho tiene cuando se haya establecido solamente un mínimo entre esta cantidad y las necesidades normales al tiempo del contrato artículo 1179 aviso si las cantidades a entregar en cada periodo u oportunidad pueden variarse cada parte debe dar aviso a la otra de la modificación en sus necesidades de recepción o posibilidades de entrega en la forma y oportunidades que pacten no habiendo convención debe avisarse con una anticipación que permita a la otra parte prever las acciones necesarias para una eficiente operación artículo 1180 plazo en prestaciones singulares el plazo legal o convencional para el cumplimiento de las prestaciones singulares se presume establecido en interés de ambas partes excepto pacto en contrario artículo 1181 precio a falta de convención o uso en contrario en las prestaciones singulares el precio a se determina según el precio de prestaciones similares que el suministrante efectúe en el tiempo y lugar de cada entrega si la prestación es de aquellas que hacen a su giro ordinario de negocios o modo de vida b en su defecto se determina por el valor corriente de plaza en la fecha y lugar de cada entrega c debe ser pagado dentro de los primeros diez días del mes calendario siguiente a aquel en que ocurrió la entrega artículo 1182 pacto de preferencia el pacto mediante el cual una de las partes se obliga a dar preferencia a la otra en la celebración de un contrato sucesivo relativo al mismo o similar objeto es válido siempre que la duración de la obligación no exceda de tres años la parte que desee contratar con terceros el reemplazo total o parcial del suministro cuyo plazo ha expirado o expirará en fecha próxima debe dar aviso a la otra de las condiciones en que proyecta contratar con terceros en la forma y condiciones pactadas en el contrato la otra parte debe hacer uso de la preferencia haciéndolo saber según lo acordado a falta de estipulación en el contrato se aplican la forma y condiciones de uso en su defecto una parte debe notificar por medio fehaciente las condiciones del nuevo contrato con una antelación de 30 días a subterminación y la otra debe hacer saber por igual medio se utilizará el pacto de preferencia dentro de los 15 días de recibida la notificación en caso de silencio de esta expira su derecho de preferencia artículo 1183 contrato por tiempo indeterminado si la duración del suministro no ha sido establecida expresamente cualquiera de las partes puede resolverlo dando aviso previo en las condiciones pactadas de no existir pacto se aplican los usos en su defecto el aviso debe cursarse en un término razonable según las circunstancias y la naturaleza del suministro que en ningún caso puede ser inferior a 60 días artículo 1184 resolución en caso de incumplimiento de las obligaciones de una de las partes en cada prestación singular la otra sólo puede resolver el contrato de suministro en los términos de los artículos 1077 y siguientes si el incumplimiento es de notable importancia de forma tal de poner razonablemente en duda la posibilidad del incumplidor de atender con exactitud los posteriores vencimientos artículo 1185 suspensión del suministro si los incumplimientos de una parte no tienen las características del artículo 1184 la otra parte sólo puede suspender sus prestaciones hasta tanto se subsane el incumplimiento si ha advertido al incumplidor mediante un preaviso otorgado en los términos pactados o en su defecto con una anticipación razonable atendiendo a las circunstancias artículo 1186 normas supletorias en tanto no esté previsto en el contrato o en las normas precedentes se aplican a las prestaciones singulares las reglas de los contratos a las que ellas correspondan que sean compatibles capítulo 4 locación sección primera disposiciones generales artículo 1187 definición hay contrato de locación si una parte se obliga a otorgar a otra el uso y goce temporario de una cosa a cambio del pago de un precio en dinero al contrato de locación se aplica el subsidio lo dispuesto con respecto al consentimiento precio y objeto del contrato de compraventa artículo 1188 forma oponibilidad el contrato de locación de cosa inmueble o mueble registrable de una universalidad que incluya alguna de ellas o de parte material de un inmueble debe ser hecho por escrito esta regla se aplica también a sus prórrogas y modificaciones artículo 1189 transmisión por causa de muerte enajenación de la cosa locada excepto pacto en contrario la locación a se transmite activa y pasivamente por causa de muerte b subsiste durante el tiempo convenido aunque la cosa locada sea enajenada artículo 1190 continuador de la locación si la cosa locada es inmueble o parte material de un inmueble destinado a habitación en caso de abandono o fallecimiento del locatario la locación puede ser continuada en las mismas condiciones pactadas y hasta el vencimiento del plazo contractual por quien lo habite y acredite haber recibido del locatario ostensible trato familiar durante el año previo al abandono o fallecimiento el derecho del continuador en la locación prevalece sobre el del heredero del locatario artículo 1191 facultades del representante para celebrar contrato de locación por más de tres años o cobrar alquileres anticipados por el mismo periodo se requiere facultad expresa sección segunda objeto y destino artículo 1192 cosas toda cosa presente o futura cuya tenencia esté en el comercio puede ser objeto del contrato de locación si es determinable aunque sea sólo en su especie se comprenden en el contrato a falta de previsión en contrario los productos y los frutos ordinarios artículo 1193 contrato reglado por normas administrativas si el locador es una persona jurídica de derecho público el contrato se rige en lo pertinente por las normas administrativas y en subsidio por las de este capítulo artículo 1194 destino de la cosa locada el locatario debe dar a la cosa locada el destino acordado en el contrato a falta de convención puede darle el destino que tenía al momento de locarse el que se da a cosas análogas en el lugar donde la cosa se encuentra o el que corresponde a su naturaleza a los efectos de este capítulo si el destino es mixto se aplican las normas correspondientes a la habitacional artículo 1195 habitación de personas incapaces o con capacidad restringida es nula la cláusula que impide el ingreso o excluye del inmueble alquilado cualquiera sea su destino a una persona incapaz o con capacidad restringida que se encuentre bajo la guarda asistencia o representación del locatario o sublocatario aunque este no habite el inmueble artículo 1196 locación habitacional si el destino es habitacional no puede requerirse del locatario a el pago de alquileres anticipados por periodos mayores a un mes b depósitos de garantía o exigencias asimilables por cantidad mayor del importe equivalente a un mes de alquiler por cada año de locación contratado c el pago de valor llave o equivalentes sección tercera tiempo de la locación artículo 1197 plazo máximo el tiempo de la locación cualquiera sea su objeto no puede exceder de 20 años para el destino habitacional y 50 años para los otros destinos el contrato es renovable expresamente por un lapso que no exceda de los máximos previstos contados desde su inicio artículo 1198 plazo mínimo de la locación de inmueble el contrato de locación de inmueble cualquiera sea su destino si carece de plazo expreso y determinado mayor se considera celebrado por el plazo mínimo legal de dos años excepto los casos del artículo 1199 el locatario puede renunciar a este plazo si está en la tenencia de la cosa artículo 1199 excepciones al plazo mínimo legal no se aplica el plazo mínimo legal a los contratos de locación de inmuebles o parte de ellos destinados a a sede de embajada consulado u organismo internacional y el destinado a habitación de su personal extranjero diplomático o consular b habitación con muebles que se arrienden con fines de turismo descanso o similares si el plazo del contrato supera los tres meses se presume que no fue hecho con esos fines c guarda de cosas de exposición u oferta de cosas o servicios en un predio ferial tampoco se aplica el plazo mínimo legal a los contratos que tengan por objeto el cumplimiento de una finalidad determinada expresada en el contrato y que debe normalmente cumplirse en el plazo menor pactado sección cuarta efectos de la locación parágrafo un grado obligaciones del locador artículo 1200 entregar la cosa el locador debe entregar la cosa conforme a lo acordado a falta de previsión contractual debe entregarla en estado apropiado para su destino excepto los defectos que el locatario conoció o pudo haber conocido artículo 1201 conservar la cosa con aptitud para el uso convenido el locador debe conservar la cosa locada en estado de servir al uso y goce convenido y efectuar a su cargo la reparación que exija el deterioro originado en su calidad o defecto en su propia culpa o en la de sus dependientes o en hechos de terceros o caso fortuito si al efectuar la reparación o innovación se interrumpe o turba el uso y goce convenido el locatario tiene derecho a que se reduzca el canon temporariamente en proporción a la gravedad de la turbación según las circunstancias a resolver el contrato artículo 1202 pagar mejoras el locador debe pagar las mejoras necesarias hechas por el locatario a la cosa locada aunque no lo haya convenido si el contrato se resuelve se inculpa del locatario excepto que sea por destrucción de la cosa artículo 1203 frustración del uso o goce de la cosa si por caso fortuito o fuerza mayor el locatario se ve impedido de usar o gozar de la cosa o esta no puede servir para el objeto de la convención puede pedir la rescisión del contrato o la cesación del pago del precio por el tiempo que no pueda usar o gozar de la cosa si el caso fortuito no afecta a la cosa misma sus obligaciones continúan como antes artículo 1203 pérdida de luminosidad del inmueble la pérdida de luminosidad del inmueble urbano por construcciones en las fincas vecinas no autoriza al locatario a solicitar la reducción del precio ni a resolver el contrato excepto que medie dolo del locador parágrafo dos grados obligaciones del locatario artículo 1205 prohibición de variar el destino el locatario puede usar y gozar de la cosa conforme a derecho y exclusivamente para el destino correspondiente no puede variarlo aunque ello no cause perjuicio al locador artículo 1206 conservar la cosa en buen estado destrucción el locatario debe mantener la cosa y conservarla en el estado en que la recibió no cumple con esta obligación si la abandona sin dejar quien haga sus veces responde por cualquier deterioro causado a la cosa incluso por visitantes ocasionales pero no por acción del locador o sus dependientes asimismo responde por la destrucción de la cosa por incendio no originado en caso fortuito artículo 1207 mantener la cosa en buen estado reparaciones si la cosa es mueble el locatario tiene a su cargo el gasto de su conservación y las mejoras de mero mantenimiento y solo esta si es inmueble si es urgente realizar reparaciones necesarias puede efectuarlas a costa del locador dándole aviso previo artículo 1208 pagar el can en convenido la prestación dineraria a cargo del locatario se integra con el precio de la locación y toda otra prestación de pago periódico asumida convencionalmente por el locatario para su cobro se concede vía ejecutiva a falta de convención el pago debe ser hecho por anticipado si la cosa es mueble de condado y si es inmueble por periodo mensual artículo 1209 pagar cargas y contribuciones por la actividad el locatario tiene a su cargo el pago de las cargas y contribuciones que se originan en el destino que dé a la cosa locada no tiene a su cargo el pago de las que graben la cosa excepto pacto en contrario artículo 1210 restituir la cosa el locatario al concluir el contrato debe restituir al locador la cosa en el estado en que la recibió excepto los deterioros provenientes del mero transcurso del tiempo y el uso regular también debe entregarle las constancias de los pagos que efectúo en razón de la relación locativa y que resulten atinentes a la cosa o a los servicios que tenga parágrafo tres grados régimen de mejoras artículo 1211 regla el locatario puede realizar mejoras en la cosa locada excepto que esté prohibido en el contrato alteren la substancia o forma de la cosa o haya sido interpelado a restituirla no tiene derecho a reclamar el pago de mejoras útiles y de mero lujo o suntuarias pero si son mejoras necesarias puede reclamar su valor al locador artículo 1212 violación al régimen de mejoras la realización de mejoras prohibidas en el artículo 1211 viola la obligación de conservar la cosa en el estado en que se recibió sección quinta sesión y sublocación artículo 1213 sesión el locatario sólo puede ceder su posición contractual en los términos previstos en los artículos 1636 y siguientes la sesión que no reúna tales requisitos viola la prohibición de variar el destino de la cosa locada la prohibición contractual de ceder importa la de sublocar y viceversa se considera sesión a la sublocación de toda la cosa artículo 1214 sublocación el locatario puede dar en sublocación parte de la cosa locada si no hay pacto en contrario para ello debe comunicar al locador por medio fehaciente su intención de sublocar e indicarle el nombre y domicilio de la persona con quien se propone contratar y el destino que el sublocatario asignará a la cosa el locador solo puede oponerse por medio fehaciente dentro del plazo de 10 días de notificado el silencio del locador importa su conformidad con la sublocación propuesta la sublocación contratada pese la oposición del locador o con apartamiento de los términos que se le comunicaron viola la prohibición de variar el destino de la cosa locada artículo 1215 relaciones entre sublocador y sublocatario entre sublocador y sublocatario rigen las normas previstas en el contrato respectivo y las de este capítulo está implícita la cláusula de usar y gozar de la cosa sin transgredir el contrato principal artículo 1216 acciones directas sin perjuicio de sus derechos respecto al locatario el locador tiene acción directa contra el sublocatario para cobrar el alquiler adeudado por el locatario en la medida de la deuda del sublocatario también puede exigir de este el cumplimiento de las obligaciones que la sublocación le impone inclusive el resarcimiento de los daños causados por uso indebido de la cosa recíprocamente el sublocatario tiene acción directa contra el locador para obtener a su favor el cumplimiento de las obligaciones asumidas en el contrato de locación la conclusión de la locación determina la cesación del subarriendo excepto que se haya producido por confusión sección sexta extinción artículo 1217 extinción de la locación son modos especiales de extinción de la locación a el cumplimiento del plazo convenido o requerimiento previsto en el artículo 1218 según el caso b la resolución anticipada artículo 1218 continuación de la locación concluida si pensé el plazo convenido o el plazo mínimo legal en ausencia de convención y el locatario continúa en la tenencia de la cosa no hay tacita reconducción sino la continuación de la locación en los mismos términos contratados hasta que cualquiera de las partes dé por concluido el contrato mediante comunicación fehaciente la recepción de pagos durante la continuación de la locación no altera lo dispuesto en el primer párrafo artículo 1219 resolución imputable al locatario el locator puede resolver el contrato a por cambio de destino o uso irregular en los términos del artículo 1205 b por falta de conservación de la cosa locada o su abandono sin dejar quien haga sus veces c por falta de pago de la prestación dineraria convenida durante dos periodos consecutivos artículo 1220 resolución imputable al locador el locatario puede resolver el contrato si el locador incumple a la obligación de conservar la cosa con aptitud para el uso y goce convenido b la garantía de evicción o la de vicios revivitorios artículo 1221 resolución anticipada el contrato de locación puede ser resuelto anticipadamente por el locatario así la cosa locada es un inmueble y han transcurrido seis meses de contrato debiendo notificar en forma fehaciente su decisión al locador si hace uso de la opción resolutoria en el primer año de vigencia de la relación locativa debe abonar al locador en concepto de indemnización la suma equivalente a un mes y medio de alquiler al momento de desocupar el inmueble y la de un mes y la opción se ejercita transcurrido dicho lapso b en los casos del artículo 1199 debiendo abonar al locador el equivalente a dos meses de alquiler sección séptima efectos de la extinción artículo 1222 intimación de pago si el destino es habitacional previamente a la demanda de desalojo por falta de pago de alquileres el locador debe intimar fehacientemente al locatario el pago de la cantidad de vida otorgando para ello un plazo que nunca debe ser inferior a diez días corridos contados a partir de la recepción de la intimación consignando el lugar de pago artículo 1223 desalojo al extinguirse la locación debe restituirse la tenencia de la cosa locada el procedimiento previsto en este código para la cláusula resolutoria implícita no se aplica a la demanda de desalojo por las causas de los artículos 1217 y 1219 inciso c el plazo de ejecución de la sentencia de desalojo no puede ser menor a diez días artículo 1224 facultades sobre las mejoras útiles o suntuarias el locatario puede retirar la mejora útil o suntuaria al concluir la locación pero no puede hacerlo si acordó que quede en beneficio de la cosa si de la separación se sigue daño para ella o separarla no le ocasiona provecho alguno el locador puede adquirir la mejora hecha en violación a una prohibición contractual pagando el mayor valor que adquirió la cosa artículo 1225 caducidad de la fianza renovación las obligaciones del fiador cesan automáticamente al vencimiento del plazo de la locación excepto la que derive de la no restitución en tiempo del inmueble locado se exige el consentimiento expreso del fiador para obligarse en la renovación o prórroga expresa o tacita una vez vencido el plazo del contrato de locación es nula toda disposición anticipada que extienda la fianza sea simple solida permuta artículo 1172 definición hay permutas y las partes se obligan recíprocamente a transferir